... Semana de estrenos en las Cortes. Tanto el presidente de la Junta como los consejeros se sometían por primera vez en esta legislatura al examen de los procuradores en el Pleno y no ha sido precisamente moderado. ¿Cómo se han desarrollado los primeros cara a cara? Se lo contamos a continuación. Antes, el sumario. Conocemos el límite de gasto que podrá destinar la Junta para elaborar los presupuestos de 2016. Se aprobaba en el Pleno de esta semana gracias a la abstención de Ciudadanos. Charlamos con la nueva Secretaría de Apoyo a las Instituciones Propias. María Jesús Pascual nos explica cuáles son sus planes para los próximos años y responde a las críticas que cuestionan la utilidad de instituciones como el Consejo Consultivo. Se acerca el octavo centenario de la Orden de los Dominicos y hemos viajado a la localidad burgalesa de Caleruega, donde nació su fundador, Santo Domingo de Guzmán. Les desvelamos qué propiedades milagrosas tiene este agua. Nos lo cuenta el procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado. El primer cara a cara de la legislatura entre el presidente de la Junta y los portavoces de la oposición no ha habido tregua y ya se han producido los primeros cruces de reproches. Herrera, en este Pleno y en los siguientes, debe responder a más cuestiones porque los grupos han pactado que puedan preguntar todos los portavoces, algo que no sucede, por ejemplo, en el Congreso. Primer cara a cara y cruce de reproches subido de tono. Su ausencia ha sido la tónica dominante durante todo este tiempo. En realidad uno ya no sabe bien si usted se limita a hacer un papel teatral con el Gobierno de España. Por eso le pido que se ponga manos a la obra, que deje de sestear. Todanka acusaba al Ejecutivo de estar desaparecido estos meses y el presidente no solo le respondía con una lista de asuntos ya iniciados. Estamos trabajando, estamos caminando. Usted ha podido ver si le ha dado la gana a la vicepresidenta y consejera durante los quince primeros días de agosto. También le afeaba sus propias ausencias. El primer día hábil de este periodo comenzaron a comparecer los consejeros en las comisiones con un gran comportamiento, ejemplar comportamiento de todos los procuradores, menos que casualidad el del portavoz del grupo parlamentario mayoritario que no apareció prácticamente por ninguna de ellas. Podemos traía al Pleno las deficiencias de dos comedores escolares. Herrera ha negado que haya sido complaciente con Serunión, defiende el modelo actual de la línea fría y anuncia mejoras en los comedores. Que apueste por la reapertura de las cocinas en los centros escolares con productos de calidad y de proximidad. Si no se instale, sí, por favor, baje a la realidad. Porque impugnar un modelo, que es el modelo que siguen todas las comunidades autónomas. Dice que estará a la altura de su responsabilidad en la Comisión de Investigación de las Eólicas. Abriéndole a estas cortes las ventanas y las puertas para esclarecer todo lo que ha ocurrido. Y ha defendido que se subcontrate a algunos trabajadores forestales para dar cabida también a las pequeñas empresas. En primer lugar, que se reconozca con urgencia la categoría de bomberos forestales. En segundo lugar, una jornada de 35 horas semanales. Insiste en que para solventar la situación de los mil trabajadores que llevan más de 60 días en huelga, es fundamental que se firme un nuevo convenio. En este Pleno se daba el primer paso para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad de 2016. Las Cortes aprobaban el techo de gasto con el que debe contar la Junta y lo hacían gracias a la abstención de Ciudadanos. Este grupo, al igual que la oposición, considera insuficiente el límite de gasto de 8.900 millones de euros, pero cree que peor sería prorrogar las cuentas. Gracias a la abstención de Ciudadanos, el Ejecutivo saca adelante un techo de gasto para 2016 de 8.886 millones de euros. El Ejecutivo ofrece más gasto público, pero con menos déficit. Frente a la cifra de 2015, serán 63,4 millones de euros más disponibles para gastos de las consejerías y el 57% menos de déficit público. Del Olmo ha defendido que la consolidación de las cuentas es lo que está permitiendo salir de la recesión y crear empleo. Para la oposición en bloque, la cantidad es insuficiente. A nosotros no nos interesa nada el techo de gasto, lo que nos interesa es el suelo de gasto social. Nos interesa recuperar todos los recortes padecidos por los ciudadanos de Castilla y León desde que gobierna Rajoy. La realidad es la que es, por más que la intenten camuflar o maquillar con discursos tenicistas, y es que la recuperación en Castilla y León no llega a las familias. PSOE y Podemos reclaman otra política fiscal y de control del fraude que permita recaudar más. Ciudadanos se queja de que el Estado no permita más flexibilidad cuando el crecimiento que se estima es del 2,7%. Aunque el techo de gasto seguramente es el posible, no es el que necesita Castilla y León para avanzar. Inflexibilidad que critica también Izquierda Unida y la Unión del Pueblo Leonés. Si la economía crece en los próximos cuatro años, nuestro gasto público estará por debajo, porque lo hacemos sobre una media de la economía en los últimos cinco años. Determinados servicios públicos no pueden concebirse en términos de rentabilidad. Es verdad que podemos debatir sobre si el ritmo de la recuperación es insuficiente, a nosotros nos gustaría más rápido, sobre si llega a las familias a la velocidad que todos queremos, pero sobre lo que no cabe ningún debate creo yo es sobre el hecho cierto de que ya estamos creciendo y estamos creando empleo. Aprobado el techo de gasto, el siguiente paso será la presentación de la ley de acompañamiento a los presupuestos, la que fija, entre otras cosas, los beneficios fiscales. Mayor consenso para apoyar al sector lácteo. A iniciativa del Grupo Popular salía adelante un acuerdo de mínimos para llegar a un pacto de comunidad constructivo. Tan solo se desligaban Podemos e Izquierda Unida. Peor suerte corría la proposición socialista de crear un parque público de vivienda. Punto este en el que se producían duros enfrentamientos entre el PSOE y Podemos. Las Cortes pedían al Gobierno Central que elimine los excedentes lácteos y que propicie unos precios justos. Promocionar la compra de leche líquida, identificar el origen de la leche, vigilar que se suscriban y cumplan los contratos lácteos o adoptar medidas para corregir incumplimientos. Podemos y Grupo Mixto pedían ir más allá. Que excluya de cualquier ayuda pública a las empresas que incumplan la ley de cadena alimentaria en cuanto a contratos y plazos de pago. Que imponga a la industria láctea recoger toda la leche a precio de mercado y tome las medidas oportunas contra las industrias que están aplicando prácticas abusivas. Y desde el PSOE reclamaban más medidas a la Junta. Desarrolle de manera inmediata instrumentos de estabilización de ingresos las explotaciones de producción de leche tal como se recoge en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. No corría la misma suerte la propuesta socialista para la creación de un parque público de alquiler que incluía sanciones para cláusulas bancarias abusivas o la puesta a disposición de viviendas para todos los desahuciados. Han recibido de la Junta de Castilla y León apoyo moral, asesoramiento. Es que 10.000 han perdido su vivienda. ¿Dónde están las viviendas que pueden ofrecer a estas 10.000 personas? Si tienen 49 para ofrecer. El Grupo Popular votaba en contra porque defendía que la Junta ya está tomando medidas y tiene en marcha una completa red de atención a las familias. Nos encontrarán en todas y cada una de las acciones concretas que permitan mejorar nuestros programas, nuestras redes, nuestros servicios de protección. Para Ciudadanos el problema radicaba en la propia propuesta. Ciudadanos no puede apoyar en términos generales una proposición no de ley que no contempla en profundidad el desarrollo de las medidas que propone. Tampoco salía adelante la petición de una moratoria para la LOMCE. Lo planteaba ante la Cámara el Grupo de Podemos. El PSOE reclamaba la derogación y Ciudadanos una solución a largo plazo. Para los populares es una ley con desajustes pero que da calidad a la educación. En Castilla y León se educa bien, se educa para todos. Así ha sido con todas las leyes de educación existentes. España necesita un pacto nacional por la educación que cuente con el consenso de todas las formaciones políticas. Debate caldeado que enfrentaba a dos grupos de la oposición. ¿Dónde estaba el Grupo Podemos? Desde luego a rebufo, a rebufo del Grupo Socialista. Donde no estábamos era compadreando con el PP para luego venir aquí de dignos a presentar una PNL insuficiente. Desencuentros y consensos porque la Cámara pedía por unanimidad a la Junta que ponga en marcha en Ponferrada una delegación comarcal de la Jefatura de Tráfico. Si queremos que la comarca tenga futuro, el camino debe ser justamente el contrario. Debe dotarse de más servicios que acerquen y faciliten el acceso a las personas y empresas, así como de dotar de una infraestructura adecuada. Celebro que hoy alcancemos este consenso y espero y deseo que podamos llegar a muchos más acuerdos a lo largo de esta legislatura. Comienza la votación. Y el hemiciclo estrenaba el primer empate de la legislatura. Hasta tres veces se votaba una proposición socialista para la devolución de la extra a los funcionarios, que era rechazada al no contar con el apoyo del Partido Popular, que tiene la mitad de los escaños. Como hemos visto, en este pleno debutaban algunos procuradores y también lo hacían los nuevos consejeros, que respondían a las primeras preguntas de control de la legislatura. Los debates sobre la minería o sobre la crisis del sector lácteo protagonizaban las mayores subidas de tono. Nada más arrancar el tiempo de preguntas a los consejeros, se producía el primer debate encendido con el sector del carbón como telón de fondo. Más de 3.000 empleos ha destruido el sector minero por su culpa y ahora nos dicen que van a generar 200 empleos con un plan de un millón de euros. Eso es mentira. Que ahora mismo las ayudas de la Junta pasan por apoyos a los seres, apoyos a los autónomos, un nuevo plan de empleo, ayudas a la contratación en los municipios mineros. La respuesta del gobierno ante la crisis láctea y que estén en el ámbito de nuestras competencias No convencía a los socialistas Y se ha quedado tan a gusto que pedían más trabajo. No es tiempo de camisetas, no es tiempo de subvenciones, es tiempo de hacer política. Y le digo lo que hemos estado haciendo durante todo el verano, trabajar 17 reuniones resolviendo los problemas puntuales de los ganaderos. El que no se haya hecho de forma mediática no quiere decir que no hayamos actuado. PSOE y Ciudadanos dirigían el debate hacia la A11, la autovía que uniría a la comunidad desde Zamora hasta Soria. Yo creo que esta autovía ya la llaman muchos la autovía de la vergüenza. El PSOE criticaba que la Junta piense cofinanciar algún tramo de esta carretera cuando es competencia del Estado y no haya más inversión para otras vías de la comunidad. Quizás lo que se esconde detrás de este mensaje es crear una cortina de humo que tape las vergüenzas del señor Rajoy. El consejero defendía al gobierno de España con las partidas que ha destinado a esta autovía en los presupuestos de 2016. Recordar quién ha reiniciado las obras de la autovía A11 paralizada desde el año 2010, que es este gobierno del Partido Popular. Las deficiencias en los hospitales de la comunidad las sacaba a escena el PSOE y los nuevos procuradores de Podemos se encargaban de ilustrarlo. Estas fotos que tengo aquí de los bichos las hizo el personal sanitario. Esas sábanas no estaban en la unidad de cuidados intensivos ni en ninguna unidad del hospital. Aseguraba que solo fue un elemento de las 1.500 toneladas de ropa que se limpian en el hospital de Burgos. No es época de palabras huecas, es época de compromisos tiros. Y el consejero daba su palabra para mejorar el centro del cáncer de Salamanca. Se comprometía una financiación suficiente en 2016. Saez Aguado, por otro lado, afirmaba estar trabajando en mayores incentivos para ocupar las plazas sanitarias en el medio rural, tal y como pedía Ciudadanos. Como puede ser el reconocimiento y valoración del desempeño de esas plazas en la carrera laboral. La ronda de preguntas se cerraba con la historia de los reinos de Castilla y León. UPL preguntaba sobre una posible rata en un examen de la PAU. Al eliminar de un plomazo en 1150 el Reino de León y cambiarlo por el Condado de Castilla. Para el consejero es un error menor. Lo que se evalúa es la pregunta y no el mapa. Dice que no le consta reclamación a alguna de los alumnos que se presentaron a la prueba. Y tras el pleno, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, se trasladaba a Burgos. Allí acompañaba a la reina Leticia en un acto contra el cáncer. La monarca era la encargada de presidir la entrega de más de 6 millones de euros en becas que concede la Asociación Española contra el Cáncer a 14 investigadores. Doña Leticia destacaba el compromiso sin fisuras de la asociación durante los 60 años que lleva luchando contra el cáncer y pedía seguir fomentando la investigación oncológica. La presidenta de las Cortes de Castilla y León también viajaba esta semana hasta Zamora para visitar al Consejo Consultivo. En estos momentos de cierta discusión sobre la continuidad de instituciones como esta, Silvia Clemente la ha defendido como garante de la legalidad. Además, ha dicho, ha logrado reducir los gastos en tiempos de crisis, un 46% desde el año 2007. Mirando ya hacia la reforma del Estatuto de Autonomía, ha manifestado que el dictamen que emita el consultivo puede darle la máxima garantía legal. Que lo hagamos con todos los criterios de legalidad necesarios y el Consejo Consultivo, desde su imparcialidad y desde la independencia con la que realiza su trabajo, puede llevar a cabo este trabajo de apoyo y de informe jurídico a una reforma de calidad legal máxima. Y para coordinar y asesorar las instituciones propias de la comunidad como el Consejo Consultivo, está nuestra siguiente invitada. María Jesús Pascual es segoviana y hasta hace poco era la viceconsejera de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Hoy la recibimos en nuestras Cortes como la nueva secretaria general de apoyo a las instituciones propias de la comunidad. María Jesús Pascual, bienvenida a nuestras Cortes. Muchas gracias. Está prácticamente recién aterrizada en este nuevo cargo. No sé si nos puede decir aquellas tareas que ha apuntado en la agenda para realizar o para ponerse a trabajar desde ya mismo. Bueno, la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias es un órgano de nueva creación. De hecho, se creó en el año 2013. Y es un órgano que trata de coordinar a las cuatro instituciones propias, al Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Consejo Económico y Social. La impronta que nos hemos marcado es el buscar esa coordinación, el que las cuatro instituciones no trabajen de manera separada, sino que trabajen de manera coordinada entre ellas. Una prueba de ellos es que el próximo mes de noviembre se va a organizar una jornada formativa sobre contratación en el sector público y se va a organizar por las dos instituciones que tienen competencias en la contratación administrativa o en el control de la contratación administrativa, como son el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Creo que esa labor de coordinación que en estos momentos tiene que realizar la Secretaría General es muy importante y es una forma también de buscar la optimización de los recursos públicos. En el primer pleno de este periodo de sesiones, el Procurador del Común presentaba su informe y evidenciaba el poco caso que hacen las administraciones a sus resoluciones o a sus recomendaciones. Algo parecido pasa con otras instituciones, como el Consejo Económico y Social. ¿Qué hacer para evitar este pasotismo, para que el trabajo de estas instituciones no sea en balde? Bueno, yo creo que vamos dando pasos en firme, vamos avanzando, y ahí también la Secretaría General puede hacer esa labor de coordinación entre las instituciones y el gobierno regional para intentar facilitarles también la gestión a las instituciones en todas aquellas documentaciones expedientes que necesiten para poder desarrollar bien su gestión. Esa es una de las tareas también que nos hemos marcado como objetivo, el buscar que esa coordinación se gestione lo mejor posible, sin entrar en buscar la posibilidad de ninguna sanción, porque yo creo que todos los funcionarios públicos, los altos cargos, lo que queremos es que las instituciones funcionen. El servicio a los ciudadanos es una impronta y es una de las materias fundamentales que siempre nos hemos marcado, y no nos planteamos el hecho de poner sanciones porque la colaboración tiene que ser mutua y no es necesario llegar a sanciones para cumplir con lo que nos demanden estas instituciones. Hay quien piensa que el modo de trabajar de estas instituciones propias está obsoleto o que es el retiro dorado para algunos. Ciudadanos incluso proponía eliminar el Consejo Consultivo, igual que se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid. ¿Qué responde ante esas críticas? Bueno, yo creo que Castilla y León ha hecho las cosas, se las ha hecho muy bien. Siempre ha considerado que estas instituciones propias eran una defensa fundamental de los intereses de los ciudadanos y así es como las creó en su propio Estatuto de Autonomía y están previstas en su propio Estatuto de Autonomía. Tan solo siete comunidades autónomas tienen previstas las cuatro instituciones en sus Estatutos de Autonomía. Y esa eficiencia nosotros la estamos cumpliendo porque con la creación de la Secretaría General lo que sí que se ha conseguido es esa coordinación y lo que sí que se ha conseguido es una reducción importante en el coste que a los ciudadanos cuesta mantener estas instituciones. Si se hace una buena gestión, se presta un buen servicio a los ciudadanos y hemos conseguido desde el año 2010 una disminución presupuestaria y un gasto público del 30% con una disminución también importante en el número de personas que trabajan en estas instituciones públicas, pues yo creo que esa eficiencia que se ha demostrado que en Castilla y León es posible, hace innecesario el que se tenga que suprimir en esas instituciones públicas. ¿Cómo justificaría la utilidad o la necesidad de estas cuatro instituciones en Castilla y León? ¿Cree que sería bueno reflejar la pluralidad de la Cámara? Bueno, las cuatro instituciones, era la Junta de Castilla y León quien aprobaba los reglamentos de las cuatro instituciones y en estos momentos las aprueba en la Mesa de las Cortes. Yo creo que eso es una prueba más de que se puede recoger en el funcionamiento de estas cuatro instituciones la pluralidad política, porque en la Mesa de las Cortes estarán representadas esa pluralidad política y así es como lo deseamos también que esté representada. Yo creo que eso es un paso muy importante para garantizar esa independencia en el funcionamiento de las instituciones. Precisamente uno de los empeños de la Presidenta de las Cortes de Silvia Clemente es acercar más el Parlamento a los ciudadanos. ¿Cree que es necesaria una mayor apertura también en las instituciones propias de Castilla y León? Bueno, yo creo que es muy importante esa apertura de las instituciones propias también a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que conocer la labor que ellos realizan y en estos momentos estamos trabajando en ese sentido. Estamos elaborando y se están poniendo en funcionamiento en todas las instituciones. En el Consejo Consultivo ya está totalmente en marcha. Una página web a la que tengan acceso todos los ciudadanos y donde se vea toda la actividad que realizan esas instituciones. Yo creo que es fundamental que los ciudadanos conozcan qué servicio le pueden prestar estas instituciones porque en cualquier momento se puede necesitar acudir a ellas para conseguir defender sus intereses y por lo tanto creo que es fundamental la apertura que todos los ciudadanos conozcan qué es lo que está haciendo tanto las Cortes de Castilla y León la Junta de Castilla y León las instituciones propias nos debemos a ellos y tenemos que trabajar para todos los ciudadanos. Pues muchas gracias María Jesús Pascual Secretaria General de Apoyo a las instituciones propias de Castilla y León por habernos atendido en este espacio de nuestras Cortes. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros seguimos y lo hacemos precisamente hablando de una de las instituciones propias del Consejo de Cuentas. El Pleno de esta semana aprobaba el nombramiento de su presidente. Destaca de su mandato anterior su contribución para conseguir que casi el 100% de las entidades locales menores rindieran cuentas y evitar su desaparición. También bajo su presidencia la entidad se hizo más transparente y accesible a través de varios cambios en su página web. El próximo año 2016 se cumple el octavo centenario de la Orden de los Domínicos que fundó Santo Domingo de Guzmán y por tal motivo nos hemos trasladado al lugar exacto donde nació al pueblo burgales de Caleruega. Nos acompaña su alcalde y procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado que ha aprovechado para mostrarnos sus rincones favoritos de esta villa medieval. Soy José Ignacio Delgado procurador de Ciudadanos por la provincia de Burgos y os voy a enseñar mi pueblo. Caleruega es un pueblo pequeño somos 500 habitantes más o menos y estamos a 24 kilómetros de Randa de Duero a 16 kilómetros de Santo Domingo de Silos es una ruta muy bonita turísticamente. Caleruega es el último pueblo de la ribera del Duero es la típica villa medieval tenía tres puertas como bien sabemos estaba murallada y el torreón de los Guzmanes era de las altas torres la villa de Caleruega. Del siglo X una altura de 20 metros pues era de los primeros castillos que se hicieron al norte del Duero contra la invasión musulmana. Aquí es el lugar exacto donde nace Santo Domingo cuenta la tradición que aquí en los lugares santos la gente cogía tierra para hacer sus casas sustenadas para proteger la peste sobre todo la granada etcétera tanto se sacó tierra que al final brotó todo este pozo que veis aquí aparte que da sabiduría y santidad como dicen siempre los priores dominicos sobre todo ayuda a las mujeres que no pueden ser fértiles. Porque se llaman dominicos su madre Santa Juana de Aza cuando está embarazada de Santo Domingo sueña que tiene un perro con una antorcha en su boca el propio Santo Domingo de los que había muerto cien años antes se le aparece y le dice que va a tener un perro defensor de la fe cristiana y que con esa antorcha va a iluminar el mundo por eso dominicos dominicanis perros del Señor. Santo Domingo fue un castellano universal yo creo que es el más universal de todos el año 2016 va a ser el octavo centenario de esta orden pues tiene más de 40.000 monjas por todo el mundo y unos 12.000 frailes todavía. Alfonso X quiso honrar la memoria de Santo Domingo creando este monasterio de Dominiques del siglo XIII tiene una sala capitular donde está el serpulco de la infanta Leonor hija de Alfonso X el Sabio es un claustro románico tardío la verdad que lo tienen súper cuidado muy bonito estamos seguramente ante una bodega de origen romano está excavada en roca es una bodega muy antigua de casi 2.000 años de antigüedad justo aquí a unos metros tenemos una villa romana por aquí pasa la calzada romana que viene de Clunia hacia Astorga estamos convencidos de que estas bodegas ya se usaban lógicamente en tiempos de Alfonso VIII en ese documento que hablaban desde 1179 había ese 4.000 cántaras en las bodegas de Don Alfonso en bañolos de la calzada esta bodega tiene unos 40 metros de profundidad en roca tiene una altura hasta de 5 metros se habían perdido estaba totalmente tapada y hundida y un pastor hace años el Perica que llevamos aquí cariñosamente nos decía que aquí hay una bodega que mi padre porque esto fue un coto en tiempos de la desamortización y él fue el que nos impulsó digamos a redescubrir maravillosamente esta bodega que es impresionante estamos en las loberas este es un grupo de tenadas como estáis viendo tradicionales más o menos siglo XVII y XVIII de Caleruega en la choza que tenemos en lobera que es donde se refugiaban los pastores del ataque de los lobos se construían totalmente redondas para impedir el paso del lobo sobre todo de los ataques también de bandoleros estamos hablando de una época un poco convulsa hacían el fuego dentro no se ahumaban ni mucho menos porque tenían su sistema de aireación aquí los pastores pasaban toda la semana y solamente iban un día entre semana pues que decían a la muda y a coger un poco de carne y tocino pues para pasar la semana desde este enclave tan espectacular como son las loberas muy significativo de esta historia de Castilla y León nos despedimos vamos deseando que volváis a Caleruega cada vez que queráis para ver naturaleza por un lado y esa historia monumental que tenemos Con las imágenes de esta villa medieval nos despedimos hasta la semana que viene volvemos el jueves como siempre a partir de las 9 de la noche con toda la información parlamentaria y las que continúen y las que nos despedimos